hola amigos está cansado de que su mujer lo haga un lado de que su mujer lo desprecie de que su mujer no esté con usted contácteme y yo le hago un trabajo para que su mujer esté con usted le sea fiel lo ame lo adore sólo piense en usted no tenga ni ojos ni corazón para otra persona contácteme aquí le dejo el número en mi descripción